El Gomur empezó a contrapié totalmente de Diasoy y Tulia y hoy habéis dado una exhibición de cómo se hace ciclismo. ¿Cómo ha ido el día? Sí, bueno, la verdad es que lo teníamos bastante claro, que yo estaba cerca en la general y bueno, hemos visto que se estaba haciendo un corte al principio y pues hemos decidido meternos ahí un montón. Al final ha sido un poco casualidad y al final ha salido bien. Sin ser claros favoritos, el equipo ha trabajado mucho, muchísimo en esta Diasoy y Tulia. ¿Cómo? El equipo ha trabajado muchísimo durante las tres etapas. Sí, sí, sí. La verdad es que teníamos con un bloque bastante fuerte. El primer día, bueno, no salió muy bien, pero al final la carretera nos ha puesto en nuestro sitio. Tenemos un bloque bastante bueno y para lo que quede la temporada, seguro que daremos guerra. Sori o no. Gracias.